Tu sonrisa Me hipnotiza Tu mirada Que se clava en mí Quisiera poderla esquivar Y dejarte atrás Me gustas, no lo puedo evitar Ni hablar Cierro los ojos y empiezo a inventar Historias contigo Nadie más solo los astros Saben la verdad Quizás en otra vida Crush 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 Tus palabras Me callan Y tu risa Me ruboriza Y en mí Todo se empieza a acelerar No puedo respirar Digo algo y prefiero callar No hablar Cierro los ojos y empiezo a inventar Historias contigo Nadie más solo los astros Saben la verdad Quizás en otra vida Quizás en otra vida Cierro los ojos y empiezo a inventar Historias contigo Nadie más solo los astros Saben la verdad Quizás en otra vida Crush 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 Ha, 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 ha Quizás en otra vida Quizás en otra vida Si hay otra vida Quizás en otra vida Si hay otra vida